Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los siglos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes A uno le dio cinco millones a otro dos y a un tercero uno según la capacidad de cada uno y luego se fue El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos En cambio el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco diciendo Señor, cinco millones me dejaste aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado Su señor le dijo Te felicito siervo bueno y fiel puesto que has sido fiel en cosas de poco valor te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu señor Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo Señor, yo sabía que eres un hombre duro que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El señor le respondió Siervo malo y perezoso ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítele el millón y dénselo al que tiene diez Pues al que tiene se le dará y le sobrará Pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene Y a este hombre inútil Échenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto y la desesperación Palabra del Señor A la hora de la hora Si tú quieres triunfar Lleva, lleva por favor bien tus cuentas Si no, ya verás Así estaban hablando dos compadres Y estaban hablando de su negocio precisamente Porque uno de ellos le dijo al otro Oye, ¿cómo haces tú para pagar a tus empleados? Y el otro le dijo Pues mira, la verdad es que Tú sabes Bueno, los empleados Pues no siempre No siempre tienen papeles Así es de que Pues yo lo que hago es Llevo mis cuentas ahí por abajo De tal manera que cuando venga El de Hacienda, el inspector Pues no me agarre en un problema A todos aquellos que no tienen papeles Pues yo les voy pagando por debajo ¿Y cómo le haces entonces Para tener ese dinero para pagar por debajo? Pues mira, a veces lo meto en Contado Por ahí por abajo Sin registrarlo Y así es como les voy pagando Tengo como dos cuentas La que entrego al de Hacienda Y la otra Y en eso entonces le dice El compadre Oye Si tú quieres triunfar A la hora de la hora Mejor es que lleves tus cuentas bien Que no tengas Como dos cuentas Una la que manejas Con el de Hacienda Y la otra La que vas manejando contigo En la vida también es así ¿Eh? Y cuando entonces El comentario Vino En la vida También es así Pues te voy a decir Yo también a ti Que me escuchas Que la vida también es así Porque Al fin de cuentas Como Jesucristo nos dice En este evangelio Se puede decir Que la vida Termina siempre En un ajuste De cuentas Entre Papá Dios y tú O entre Papá Dios y yo Porque Este evangelio Nos habla en primer lugar De que Dios Así Como siempre es Dios Muy bueno Se marcha Y no solo Se marcha Así como para Desentenderse No Se marcha Encargando A los que Él quiere Y a todos Nos quiere Encargando Sus bienes Y dice el evangelio Que a cada uno Le da Según Sus capacidades Muchas veces Pienso en esas frases Que me comentan Dios no me quiere Y cuando Y cuando esa frase Va en boca De las personas Dios no me quiere Pues es porque Se están comparando Se están comparando El uno al otro Y se dicen Bueno mire Padre Aquel tiene más que yo Mire ve A mi Dios no me quiere A mi casi me da Como la basura A esos siempre Los tiene premiados Y además No son los mejores Padre Que conste Así van los comentarios De boca en boca Y sin embargo Yo siempre digo Que Dios no es así Y aquellas personas Que así me hablan Les digo muchas veces Oiga Mejor sería Que esas mismas palabras Que está pronunciando Se las vuelva a comer Porque Dios no es así Dios es un padre bueno Que a todos nos da Y nos da Precisamente Porque nos quiere Porque nos ama Es verdad Que se pueden Hacer comparaciones Y se puede decir Aquel tiene más que yo Pero las comparaciones Por sí mismas Son odiosas Mejor escuchemos A papá Dios Que nos dice Dios da A cada uno Según su capacidad Si a ti O a mi Dios no nos da Las cosas O las cualidades O los dones O los regalos Que a otros da Pues mira A mi no me hace Problema eso Porque al fin De cuentas Creo que El que más tiene Más responsabilidad Tiene Un día Un día Me encontré En un aeropuerto Y alguien Me saludó Y me dice Oiga Usted Es el obispo De sacramento Yo me reí Porque Enseguida le pregunté Pero en algo Me parezco Al obispo De sacramento Porque creo Que no tenemos Ningún parecido Pero pues La persona Al decirle Que yo Trabajaba En sacramento Como que Relacionó Obispo De sacramento Y yo Y me confundió Pero a renglón Seguido Le dije Mire Sabe que Yo Nunca he deseado Ser obispo Ni lo deseo Ni para mi Ni para otros Por algo Dios A cada uno Da los dones Que le da Porque a cada uno Le va a pedir Según los dones Que le da Así es de que Tú Si eres de esos Que se quejan Porque Dios No te quiere Porque no te ha dado Lo que a otros da Pero hijo mío Es que no te va a pedir Dios Lo que a otros da Conténtate Con lo que tienes Dios da Sus bienes Y a cada uno Según su capacidad Que hermoso Descubrir esto Para entonces Descubrir Que no tenemos que andar Comparándonos con nadie Absolutamente Sino simplemente Entregándonos a hacer Lo que Dios nos pide Y lo que Dios nos pide Hacerlo todos los días Que hermoso Maravilloso Pero ya sabes Hay diferentes actitudes Ante lo que Dios nos da Ante la misión El evangelio de hoy También nos lo recuerda eso Diferentes actitudes Porque cuando Dios da Los cinco talentos Los cinco millones A uno de ellos Pues inmediatamente Dice el evangelio Que se puso Inmediatamente Se puso a trabajar ¿Por qué? Porque esa es una De las misiones La misión De trabajar Y de trabajar De inmediato En esta vida No estamos Para tomar descanso Permanentemente Sino para verdaderamente Darle a Dios Lo mejor que tenemos Y dárselo Todos los días Ya vendrá al cielo Para descansar Muchas veces Me dicen a mí Oiga padre No trabaje tanto Que lo queremos Vivo ¿Para qué me quieren vivo? Si estoy muerto Mejor es que me tengan vivo Y vivo de verdad Dándole a Dios Lo mejor de cada día Cuando ya me toque Que el Señor me llame Pues ya será El tiempo Porque de nada vale Vivir 50 años Si los 50 años Son a ritmo perdido Mejor es vivir Pocos Si Pero bien vividos Que no muchos Y arrastrándose La misión Exige trabajo Y de inmediato Y el evangelio Nos dice Que no solo El de 5 talentos Se puso a trabajar De inmediato Sino que además El de 2 también Para volvernos A decir Que es importante Trabajar Y dar Lo que cada uno Puede dar Porque a cada uno Dios le da Según su capacidad A mí me consuela Mucho esto Y me consuela Porque cada día Siento que debo Darle a Dios Lo que le doy A veces termino El día Precisamente No acabando Lo que pensaba Que debería acabar Pero sin embargo Me queda la tranquilidad De que acabé Lo que Dios Quería Que yo acabara No lo que pensaba yo Me quedo contento Me quedo en paz Y te invito A ti también A que cada día Te entregues Del lleno Del todo Y le des a Dios Lo que Dios te pidió Aunque a lo mejor Tú planeabas Otra cosa O pensabas Que Dios te pedía Otra cosa Si Dios Viene a pedirte Cuentas hoy Y Dios viene A pedirme cuentas A mí hoy Ojalá A ti y a mí Nos encontrase Dios Y nos dijera Eres un empleado Fiel Y cumplidor Muy bien Ven Porque has sido Fiel En lo poco A gozar Del banquete De tu Señor Así es la vida Un Dios Generoso Que nos da Un Dios Generoso Que nos pide Un ajuste De cuentas Y que Con Dios No hay Ni puede haber Cuentas dobles Con Dios Hay que ser Transparente Fiel Y cumplidor Pero también Puede haber La actitud Del tercero Una diferente Postura Ante la visión Y ante lo que Dios nos pide Y por qué Esa postura Podemos decir Tan amarga Tan quejumbrosa Tan perezosa ¿Por qué? Por una sola razón Yo creo que A este hombre Como a ti y a mí Se nos puede olvidar Muchas veces La capacidad De amar Y la capacidad De descubrir Que Dios Nos ama Porque Creo que Los dos primeros Nos enseñan Que en los cinco talentos Y en los dos talentos O en los cinco millones Y en los dos millones Había La presencia Del amor De Dios Mientras que En el de un millón O el de un talento Había El miedo El pensar Que Dios Es malo Que por eso Te da lo peor Que Dios Es De alguna manera Con acepción De personas Que Dios Quiere cosechar Donde no siembra Que Dios Además pide Mucho Mucho Y no da Que postura Yo diría Tan corta De miras Tan Digamos De caballo Con orejeras Que solo mira Para adelante Y no mira Toda la perspectiva De lo que Dios Cuando nos da Nos da Porque Dios Que solo es dar No piensa otra cosa Más que dar y dar Aunque tú a veces Lo mires Así Con miedo Por tanto El miedo Hizo de este hombre El tercero Que se encerrara En sí mismo Y fuera Simplemente A enterrar Aquel dinero Por eso El señor Le dice Perezoso Podías haber Trabajado Podías haber Dado al banco El dinero Y yo cuando viniera Lo recobraría Con intereses Por lo menos Ir a depositar En el banco El dinero Un trabajo Muy pequeñito Podías haberlo hecho Y no lo hiciste Se dejó llevar Por el miedo Como muchos de nosotros Que a veces Nos dejamos llevar Por el miedo Porque tenemos Un concepto Erróneo De Dios Que solo Dios Nos viene Y nos exige Y no nos da Nos castiga Y no nos premia Dios no es así Quítate esa idea Y piensa Que el amor de Dios Es lo único Que existe Y Dios Solo sabe amar Y aun aquel Que le da un talento Ya Es una actitud La misma Que con los otros dos Una actitud De amor ¿Verdad que es maravilloso Papá Dios? ¿Verdad que tú Tienes un corazón A veces Tacaño Egoísta Con una vista Muy corta Quizá Negra Siempre Y solo Negra Las cuentas Y el ajuste De cuentas Es lo que Dios Nos va a pedir Y en ese ajuste De cuentas Se dará Lo que todos Esperamos Yo les deseo A todos Ustedes Que ese ajuste De cuentas Sea bueno Yo me lo estoy Deseando A mi mismo Como voy a desear Lo contrario A ustedes Para que Para que nos Encontremos Todos juntos En el cielo Papá Dios A mi como sacerdote Si me encargó La misión No solo De ser sacerdote Sino de hacer Que ustedes Lleguen al cielo Me toca ser puente Y yo quiero Que esa misión Sea buena Vente conmigo Vamos al cielo Que nuestras cuentas Sean buenas Transparentes Que no andemos Con dos cuentas Y que sean No solo buenas Sino que sean Tan buenas Como nuestra capacidad Es No nos va a pedir Dios más No te consola Esto No te andes Comparando con el otro Si el otro Está dando más Y tú te vas A quedar atrás Tú no te quedas Nunca atrás Porque ante Dios El que da Lo que debe dar Está en su puesto Y merece Que reciba Lo que en su puesto Y con su capacidad Entregó Dios siempre Es un padre amoroso Que te da No porque el otro Tiene más A ti te da menos Porque te quiere menos Sino te da Porque te ama Y te da Lo que tú eres capaz De gozar Y de disfrutar Según tu capacidad Los vasos Pueden ser diferentes Pero al fin y al cabo Pueden estar llenos ambos Uno puede ser de un litro Otro de dos litros Y los dos están llenos Papá Dios Quiere vernos a todos Llenos de la alegría Por haber hecho Lo que deberíamos hacer Entregar el doble Con intereses Así es la vida Una lucha constante Por dar en cada día Al final del día El ajuste de cuentas Así es papá Dios Porque nos ama Y porque nos ama Nos dio Y porque nos da Nos da según nuestra capacidad Y porque dándonos Según nuestra capacidad Nos irá a pedir Según nuestra capacidad Puedo terminar Diciéndote No te andes Comparando con los demás Ni tampoco se te ocurra Volverle a decir a Dios Tú no me quieres Sino al contrario Tú y yo Démosle a Dios Con la boca Bien abierta Gracias Señor Señor Porque me quieres Como me quieres Donde me demuestras Tu amor Y de la manera Que lo haces Amén Amén